Clase de Química 1. ¿Qué es un elemento? Te doy la bienvenida a tu primer clase de Química. Posiblemente no te agrade esta materia, pero al final vas a poder comprenderla, dominarla, y esto te va a ayudar a tener más aciertos en tu examen de selección. Vamos a iniciar con esta aventura conociendo lo más básico. La Química es la ciencia que se encarga del estudio de la composición de la materia, así como sus cambios y la relación con la energía. Así es que también es importante que conozcas el concepto de energía. Y la energía es la capacidad que poseen los cuerpos para realizar un trabajo. El siguiente concepto importante es materia. Y la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. También es importante que conozcas el concepto de átomo, ya que el átomo es la partícula fundamental de la materia. Es la mínima parte de un elemento que conserva todas sus propiedades. Pero en este video vamos a enfocarnos un poco en la materia, ya que para su estudio se han clasificado en sustancias puras donde entran los elementos y los compuestos. Y por otro lado también tenemos las mezclas, que se clasifican en homogéneas y heterogéneas. Pero como ya te habrás dado cuenta, hoy vamos a hablar de los elementos. Así es que te presento un elemento, que viene siendo este cuadrito, que está en una tabla periódica como esta. Más adelante hablaremos de la tabla periódica, pero ahora quiero contarte que un elemento está formado por una sola clase de átomos. Y nunca, es decir, es imposible que se puedan descomponer por medios químicos en sustancias más simples. Esta es una palabra clave. Esto que ves aquí se llama símbolo. Y si te das cuenta, inicia con una letra mayúscula. Y uno que otro va a ir acompañado de una letra minúscula, como este caso que es el sodio. Ahora, si llegas a ver esto, es un compuesto. Y lo vas a deducir simplemente porque hay dos letras mayúsculas. Pero si lo encuentras de esta manera, evidentemente es un elemento, ya que está acompañado de una letra mayúscula y una minúscula. Ahora, si te encuentras con algo así, definitivamente es un elemento. No te vaya a confundir este pequeño numerito. Y a ese pequeño numerito se le llama subíndice. Y simplemente nos está diciendo el número de átomos que tiene el elemento. Ahora, este número que ves aquí se llama número atómico. Y es el lugar que ocupa en la tabla periódica. A este otro pequeño número se le llama masa atómica. Y nos está diciendo cuánto pesa la masa de este elemento. Algo muy importante, en química, siempre vamos a redondear la masa atómica. Por ejemplo, en este caso, que es 15.9, lo vamos a redondear a 16. Por ejemplo, si tuviéramos este elemento, que es el magnesio, que tiene 24.3, se redondearía a 24. Y esto nos representa los datos más importantes y lo que necesitamos conocer de los elementos. Espero te sea de ayuda a este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible.